que onda mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal esta vez con algo realmente genial vamos como ven mi celular está personalizado al estilo de los 8 bits entonces hoy les voy a enseñar cómo hacerlo cómo hacer que su celular se vea de esta manera tan genial y también como usted en el mismo podrá editar sus iconos los cuales no estén en la aplicación por defecto para que se vea así de genial al estilo de los 8 bits de los juegos retro entonces comencemos primero lo primero que tienen que tener es la aplicación nova launcher les estaré dejando la el enlace a la aplicación en que está gratis en la google play le den ahí en la en la descripción del vídeo entonces lo primero que vamos a hacer cuando nos cuando configuramos el nova va a ser bueno si es que quisiera no que su doc o donde están las aplicaciones aquí abajo como pueden ver tenga imágenes en el fondo ustedes simplemente van a configuraciones de la aplicación van a doc estilo del doc y en este en este momento yo seleccione el modo rectángulo redondeado ustedes pueden ver cuál les sirva mejor yo lo puse este y en contenido colocan una imagen galería de aplicaciones y aquí pueden elegir ya la imagen que ustedes quieran como pudieron ver yo puse esa imagen de link vamos a poner otra para hacer la prueba van a ver ustedes vamos a colocar esta entonces aquí simplemente enfocan lo que quieren que se vea en su doc ahí está hecho y ahí se ve la vista previa de cómo quedaría vamos a configurar un poco mejor ahí está para que se vea bien ahí está bien supongo si ahí está bien entonces sólo tiene que poner eso y aquí se ve la transparencia no que me está en 43 eso sería para la parte del doc como pueden ver ahí se ve genial y que entonces para cambiar los iconos tienen que tener otra aplicación aparte que se llama a ver vamos a buscarla aquí ahora la ok y no la encuentro no sé porqué No la encuentro muchachos Vamos a entrar directamente Aquí configuración Vamos a poner En apariencia Iconos Aceptable sistema para iconos Aquí está Simple 8 bit Esa aplicación necesitan ustedes Entonces van al enlace de la play store Que les voy a dejar Simplemente buscan eso Aquí está Simplemente 8 bits Esta Yo les voy a dejar Ya el icono Digo el enlace directo de descarga Creo que esta es una Versión Actualizada Creo que la que tengo yo Es esta de aquí Aquí está en inglés No es la misma Ok Solo necesitan eso Y entonces entran a las configuraciones Como les enseñe De Nova Launcher Después ponen en Apariencia Temas para iconos Aquí como ven Ahí está el sistema El Marshmallow Y ahí seleccionan Y ahí seleccionan Simple 8 bit Entonces su Su Ya su Cajón de aplicaciones Ya estará así Personalizado Excepto algunas apps ¿No? Algunas no estarán Con un Con un icono por defecto Ustedes tendrán que elegir cuál Por ejemplo A mí El de la calculadora No lo tenía Y lo busqué en los archivos ¿Y cómo se hace eso? Vamos a cambiar uno Para demostrar Para el cual cambiamos Este De De música Este es el productor de música Apretamos largo rato Presionamos largo rato Y colocamos editar Entonces ustedes Aquí pueden editar El nombre Como el icono Para editar el icono Simplemente apretan El icono Entonces Van a poner Simply 8 bit Y aquí van a elegir El icono Que ustedes quieran Vamos a elegir Uno de por aquí Que sea Una música No tan simple Como ese Color mostaza Que ustedes ven Vamos a buscar otro Que sea mejorcito A ver A ver Ayer estaba viendo Unos geniales Esa es la cosa Entro para Para poder Buscar ¿No? Ya Solo Simplemente Vamos a poner esto Hecho Y como ven Se cambió el icono Bueno Con esto ya tendrían Personalizado ¿No? Al 100% Sus teléfonos Al estilo de los Videojuegos retro Espero que les Espero que les haya gustado El video Si Bueno Hoy también Quería aprovechar Para Para Avisarles ¿No? De algo La página de Facebook Será Cambiada Voy a crear Voy a crear una nueva En donde Ustedes También Podrán Publicar Cosas ¿No? Ustedes También Van a Poder Publicar Va a Ser Como una Comunidad O algo Así Entonces Espero que No Que sigan La página En el próximo Video Que Voy a subir Hoy También Estaba Pensando Hacer Un Gameplay Pero Esta vez En la En la Recreativa ¿No? Que hicimos Si es que se puede Si es que puedo Grabar ese video Hoy Entonces Lo voy a subir Y la nueva Página De Facebook Ya va a ser Creada Para que Ustedes Se puedan Unir Puedan Publicar Contenido Y demás Muy bien Eso sería Todo por ahora Espero que Les haya gustado El video Denle like Si son Nuevos Suscribanse Compartan Con sus Amigos Siempre Me olvido De decirles Eso Compartan Estos Videos Y Hasta la Proxima Muchachos O hasta Más Tarde Si se Puede